La Corte Suprema de los Estados Unidos puso en una nueva pausa, indefinida vaya, a la entrada en vigor de la ley SB4 que permite a policías estatales y locales de Texas realizar arrestos, deportaciones, a cualquier persona sospechosa de haber cruzado ilegalmente hacia ese estado. Y aquí es que es muy delicado el que es ser sospechoso, ¿no? O sea, el ser sospechoso es no parecer un tejano con sombrero. O es parecer un alienígena. También puede ser sospechoso. Puede ser, no sé, de alguna tribu africana, de hombres muy altos, de huatuzis. Muchas cosas pueden parecer de sospechoso, ¿no? Pero aparte, por ejemplo, tú puedes ir en un taxi y el taxista, pues como que no le caes bien, y en un alto le dice al policía, oiga, aquí traigo un compadre, ¿y vas para atrás? O sea, ahora, obviamente te piden tus papeles y tres papeles, ¿no? Pero esta no es una función de la policía, esa es una función de migración. La ley es promovida por el gobierno de Greg Abbott, el republicano. Es criticada por el presidente Joe Biden, pero también el presidente Joe Biden ha dado mangancha a la recepción, o sea, a la entrada de miles y miles y miles de personas, pues con el único afán de que ir poblando una futura cartera de posibles votantes al Partido Demócrata. Eso es una guerra de... no es tanto una guerra contra los indocumentados, es una guerra estratégica, en donde el Partido Demócrata quiere convertir a todos los que entren al país en afiliados o fieles al voto demócrata, que poco a poco se ha ido perdiendo dentro del sector norteamericano, pues puro, por así decirle, o sea, al Zajón, al Middle East, al Redneck, al Güero. Esos ya no... ya la mayoría no votan por Partido Demócrata, la neta. Entonces, todos los que vayan entrando, pues, ilegales o de otro lado, son considerados, pues, un potencial votante para el Partido Demócrata. Y esto lo ve el señor Abbott, dice, por aquí, por Texas, no van a entrar. Y como no van a entrar por Texas, te los va a mandar a Nueva York, que tanto los quiere. Entonces, llegan camiones y camiones de ilegales a Nueva York, y ya Nueva York no sabe acercar entre los drogados, que están todo el día hasta las chanclas, tanto en San Francisco como en territorios demócratas, donde les financian sus adicciones y les pagan y les subvencionan todo ese tipo de cosas. Bueno, pues, entre eso y eso, ya Nueva York no es lo que era hace 10, 15 años. ¿Han ido últimamente? No, la verdad es que no. Pero la situación que se vive sí es preocupante, ¿no, Esteban? En el Mundial del 94, Nueva York se había recuperado de una situación previa de los 70s, 80s, en donde había mucha inseguridad. Y ese señor Rudolf Julián y otros pusieron una política de tolerancia cero, que se llamaba, y convirtieron Nueva York en un lugar, otra vez, muy hospitalario, muy apetecible para los turistas. Y hoy ya no, otra vez ya no, otra vez se ha convertido. Obviamente hay zonas, ¿no? Ya sabes, de las 50 en adelante, de las 30, de las 50 para atrás. Vete a lo más seguro, a lo más turístico. Pero si es, ya no es el que voy a caminar a Nueva York y no me va a pasar nada, o me meto al metro y no me va a pasar nada. Fíjate, Esteban, en 2023 se rompió el récord de 100.000 personas sin hogar en Nueva York. O sea, hay 100.000 personas que duermen en las calles todos los días en 2023. Pues estos, en el mejor de los casos, duermen y viven, sobreviven y trabajan y hacen las cosas tratando de hacerlas bien. Pero otros, y la gran mayoría, son cuates adictos que andan viendo a ver de dónde van a sacar para volverse a drogar, ya sea robando, matando o lo que sea. O luego las consecuencias, ¿no? De estar hasta las chanclas cometiendo todo tipo de, pues, de fechorías. Qué terrible. ¿Cómo estás, mi querido Héctor Alonso? ¿Cómo estás, mi querido Héctor Alonso?